postales de la montaña mágica de siloé hoy jueves 30 de marzo 23 con este fuerte viento que azota el sur occidente de la ciudad de cali pero especialmente a siloé hoy 30 de marzo de 79 sin el servicio de cable aéreo acá en la montaña mágica de siloé en cali colombia